ahora que tengo, ahora que sé que al computador le queda batería puedo hacer algún par de vídeos y desarrollar algunas ideas hola esto es la nueva bitácora de pictopía es una nueva bitácora de pictopía hola esto es una nueva bitácora de pictopía ustedes los que pasan, la gente que es leal a mi canal se ha dado cuenta que he hablado de varios temas y también he estado como ocupado, metido con el tema de Pokémon GO porque es lo que estoy jugando ahora estaba viendo un vídeo de su agro en 3-3-3 y cuando llega al nivel 40 él habla acerca de qué significa para él el juego para mí ya tengo un vídeo donde expuse qué es lo que significa y también porque nosotros caemos en adicciones es el jugar Pokémon GO una adicción efectivamente es una adicción y las adicciones se producen por aprendizaje y este aprendizaje se produce por asociaciones recordarán el experimento del perro de Pavlov y ahí se explica de una manera muy didáctica que es finalmente y en el principio el aprendizaje y ese mismo estímulo se da para Pokémon GO, para Facebook, para Instagram y para los correos también y para los correos que no son institucionales digamos que no son de trabajo pero pasa poco con el tema de los correos porque las aplicaciones de mensajería yo voy por Telegram ocupen Telegram es mucho más seguro que esa mierda de WhatsApp tiene una serie de aplicaciones muy interesantes esta aplicación de mensajería valga la redundancia hay hasta un chat privado tú puedes borrar lo que escribes lo puedes dejar por 5 o 10 segundos 20 segundos después aparece es brutal nadie te puede tomar pantallazo la descarga vídeo prefiero Telegram así que si pueden Telegram no me está patrocinando bueno que van a patrocinar a mí si nadie me ve pero se los recomiendo les recomiendo que dejen y usen Telegram porque Telegram es lo mejor se hicieron pruebas con otros de mensajería otra aplicación de mensajería pero la que siguió y la que está y la que es más segura y la que tiene aplicaciones dentro de la aplicación para seguridad es Telegram volviendo al tema del aprendizaje el aprendizaje se da por asociación ¿y qué implica esta asociación? un premio entonces cuando recibimos un premio aprendemos la conducta ¿y qué nos da Pokémon GO? un premio que es el coleccionar entonces como tú estás tratando de obtener ese premio estás todo el día buscando ese premio y como ese premio no es constante no aparece siempre está ahí todo el día veo pero otra idea que me rondó en la cabeza es acerca de la mentira y la verdad la verdad absoluta no existe eso es eso es irrefutable la verdad absoluta no existe y decirlo también es un absoluto pero este absoluto se basa en cuestiones más filosóficas más de epistemología más de cómo conocemos los objetos entonces nosotros nos basamos en el constructivismo para entender nuestra sociedad ¿y qué tiene que ver eso? tan simple como que cada uno observa la realidad de manera distinta y no en términos de pensamiento también pero en términos biológicos principalmente en términos visuales que es lo que se llama el cualia el experimentar la experimentación subjetiva de cada estímulo los estímulos son cualquier cosa yo veo, no sé yo veo este vídeo y lo veo de cierto color, de cierta forma y tú lo puedes ver y también lo ves pero no igual con esas millones de diferencias creamos lo que es la sociedad una sociedad tiene códigos códigos que me gustan códigos que no me gustan uno de los principales códigos que no me gusta es el saludar puedo hablar yo después pero no sé pasar por ahí y tener que decir hola es extraño o buenos días y lo hago tengo que hacerlo porque soy parte de esta sociedad pero no me gusta otro de los códigos sociales es que no puedes emitir tu opinión porque alguien se puede ofender que eso también es una percepción subjetiva y eso pasa con la mentira y con la verdad muchas veces o casi la mayoría del tiempo no sé, hay gente que se dedica y la única forma que tiene que comunicarse es mintiendo por distintas razones pero es finalmente mintiendo y pasan las relaciones de pareja que cuando alguien miente la otra persona se da cuenta que están mintiendo y se enojan y hay mentiras no sé sobre todo al salir con quién te juntaste quién es esa amiga la celotipia y eso que pasamos todo en el fondo todo el mundo pasa eso pero hay una cuestión curiosa hay verdades que parecen mentiras y es ahí donde me quiero detener porque es paradójico porque es absurdo pero hay verdades que son mentiras todos tenemos lo que se llama esquema todos tenemos una serie de ideas frente a las cosas prejuicios entonces se supone que si alguien sale si tu pareja sale y llega a las 10 de la mañana tú vas a pensar que anduvo en algo te estaba cagando no sé si yo salgo pueden pensar lo mismo si llego a las 10 de la mañana ¿dónde estuve? y cualquier respuesta puede cualquier respuesta que es verdad puede ser no creída supongamos que yo me voy y me junto con unos amigos y nos ponemos a discutir o a estudiar o a jugar plego no sé cualquier cosa y pasa que no sé tomaste y quedaste y te embriagaste y quedaste tirado y despertaste a las 10 de la mañana cuando vuelves y te vean llegar a las 10 de la mañana tus padres por ejemplo si tú le decís no lo que pasa es que me quedé dormido porque estaba estudiando no te van a creer y eso es la y esa es una verdad si ustedes se dan cuenta es una verdad pero no te van a creer porque es imposible es imposible a la gente imaginar otra cosa imaginar otro evento que no sea el que ellos creen que es entonces si tú ya llegas a las 10 de la mañana porque sí, te embriagaste pero se te pasó y estabas no sé jugando play no estabas haciendo nada incluso saquemos ya el embriagarse vos te embriagaste pero con tus amigos y llegáis pésimos no, no llegáis pésimos llegáis bien a las 10 de la mañana no te van a creer si tú le decís que estuviste jugando ping pong que estuviste jugando play o que estabas leyendo con tus amigos un sábado en la noche un viernes en la noche es imposible nadie te va a creer eso y es ahí donde cuando tú dices la verdad parece mentira entonces cómo nos piden vivir en un mundo de verdades donde tenemos que ser honestos si cuando somos honestos parece ser deshonesto es una mentira nadie va a creer en esa verdad porque es tan increíble que no se puede entonces hay que inventar algo para que nos crean por ejemplo un sujeto puede inventar chocar su propio auto y sacarse fotos y sacarse fotos para que le crean pero él ahí estaría recurriendo una mentira para poder decir una verdad es más creíble en ese caso una mentira que una verdad si tú llegas a tu casa y tu papá te pregunta dónde estabas y no, resulta que estábamos carreteando y estábamos pasando bien y y mi amigo tuvo un accidente y eso no pasó es una mentira pero eso sí te lo creen eso sí no lo van a creer cómo va a estar estudiando cómo va va a tu amigo tener un accidente por eso llega ahí hasta ahora no, tú estás haciendo otra cosa pero si tú le contás que no sé que estabas ebrio y que ebrio no sé te quedaste dormido y que fuiste responsable por no avisar eso sí lo creen pero eso es una mentira cómo podemos creer una verdad si la persona que cree la verdad cree que esa verdad es mentira y eso me ha quedado dando vuelta porque hablamos de que somos una contradicción hablamos de que somos que decimos la verdad pero a veces la verdad no es verdad para la persona que la escucha pero para ti sí porque a ti te pasó entonces cómo podemos hacer eso cómo podemos solucionar cómo podemos ser honestos yo con este ejemplo me doy cuenta que es imposible ser honesto no se puede porque no te creen tus padres no te van a creer que estuviste haciendo algo porque tienen la idea y eso también es aprendizaje nosotros tenemos ideas de las cosas y cuando tenemos ideas de las cosas son fijas son rígidas y cuesta cambiarlas cuesta mucho cambiarlas y es ahí donde falla todo porque estamos acostumbrados como decía la guerra de la galaxia acerca de lado oscuro ustedes piensan en absolutos y nosotros pensamos en absolutos y eso nos permite aprender pero hay que flexibilizar un poco cómo voy a tener que llegar a mentir para que me crean entonces esta paradoja a mí me prueba que estamos obligados muchas veces a mentir hay otra paradoja que me la dijo un suscriptor que puede Dios crear una piedra tan grande que él no la pueda levantar puede Dios crear una piedra o un elemento tan pesado que él no la pueda levantar esas contradicciones esas paradojas se dan también con la mentira y la verdad solo decir la verdad cuando miento porque de otra forma no me la creen y a ustedes tampoco le van a creer si es extraño esto de las relaciones sociales de los códigos hay que dar explicaciones porque claro cuando uno es joven y vive con los papás está obligado a todos le dijeron alguna vez mientras vivas en mi casa respetarás mis normas dictatorial pero sirve dictatorial pero sirve porque hay gente que efectivamente no no entiende de otra forma y tú tratando de decir la verdad mientes te ves obligado nadie puede decir la verdad ¿podrá Dios levantar ese objeto? nadie podrá podemos todos decir la verdad en un mundo en el que todo en un mundo donde todos los que pueblan este mundo piensan tienen ideas rígidas respecto a las cosas en las parejas lo mismo con los padres lo mismo hay una cuestión de hay un elemento de causalidad yo tomo me embriago yo tomo me embriago manejo yo tomo me embriago manejo así debe ser pero si tú dices que tomaste pero en el fondo antes vendían unos medicamentos para no embriagarse pero me quedan cuatro minutos entonces es eso lo que implica y es eso lo que nos indica que no podemos aprender no podemos decir nada y no podemos mentir lo mismo pasa con lo correctamente políticamente correcto esas son un montón de mentiras porque son eufemismos ¿qué es eufemismo? cuando utilizamos un concepto que por su polisemia polisemia se puede interpretar de distintas formas entonces decir ciego es ofensivo no evidente si es ofensivo salió el instructivo del gobierno de cómo nosotros tenemos que hacer y decir frente a los discapacitados no podemos decir discapacitados porque no tienen capacidad porque no tienen menos capacidades pero si tienen capacidades inferiores a nosotros capacidades físicas si el sujeto con sida rueda yo he llevado a gente con sida rueda es porque ya no puede caminar esto es lo mismo no sé si puedo ser claro pero quédense con estas dos y traten de responder y pensar podemos decir siempre la verdad ¿qué pasa cuando la verdad parece mentira? cuando la otra persona cree que tu verdad es mentira tenés que mentir para que crean que es verdad los eufemismos nosotros tenemos que decir cosas que en el fondo esas frases dicen lo mismo pero de una manera más bonita y lo tercero es el aprendizaje el aprendizaje nos hace adictos porque tenemos muchos una digamos una tendencia una propensión a ser adictos por eso yo nunca voy al casino no podría no es una adicción pero si no sé ustedes fuman ustedes toman ¿por qué? porque reciben un premio y ese premio va al cerebro la parte de la dopamina biológicamente estamos determinados y es así como aprendemos y es así como estamos jugando Pokémon GO y es esa adicción esa búsqueda de premio que llega al final a la gente a buscar otros medios otros medios porque somos una serie de aprendizajes me quedan dos minutos solamente este video lo que yo quería hablar se refería a la mentira verdad verdad mentira podemos mentir es simple podemos es más difícil decir la verdad que que mentir efectivamente piensen en eso me queda dos minutos espero que estén bien esta ha sido una bitácora de victoria